¿Qué? Recuérdenme cómo terminé debajo de esta torre. Quedaste hasta abajo porque te ofreciste. Claro, porque soy el más fuerte. ¿Están seguros de que no pueden escucharnos? Francis, desmoviéndote. ¡No lo estoy disfrutando! ¡Date prisa! ¡Dime que estás cerca! ¡Y que comience la función! ¡Pero sí! ¡Esa batalla entre Bajara y Belle fue increíble! Ya veo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡El Príncipe Oscuro ataca otra vez! ¡Oye, Ralso, apunta a eso! ¡No! ¡No te muevas, Belle! ¡Nos vamos a caer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy mareado. Al menos aterrizamos en esta cosa gris suavecita. ¡Pero oye! ¿Por qué te estabas moviendo tanto? ¡No me estaba moviendo! ¡Vele estaba lanzando un hechizo o algo así! ¿Por qué no me sorprende? ¡No vieron nada! ¡Lo siento! ¡Ranzo! ¿Es el serio? ¡Ranzo! ¡Date! ¿A dónde se fueron? ¡No pueden abandonar al Príncipe Oscuro! ¡Vuelvan aquí! ¡Resiste, Belle! ¡Hanna, serías tan amable de traerme una escoba! ¡Aunque el Príncipe Oscuro no necesita que lo rescaten! ¿Te dejamos ahí toda la noche? ¡Ay, ese niño es terco! ¡Que no soy terco! ¡Aaah! ¡Aaah!